Derecho de autor Fotosport. Los árabes quedaron fuera del certamen continental tras caer por la mínima en un duelo de revancha que... Estuvo lleno de polémicas. 2-4 horas.Cltvn 29 de mayo de 2019 Palestino dijo adiós de la Copa Sudamericana 2019, luego de perder por 1-0 ante el Zulia en la revancha de segunda ronda del certamen continental, en un partido que se jugó en el Estadio Nacional. Así, los venezolanos se impusieron por 3-1 en el marcador global. Desde el inicio del encuentro los árabes buscaron de todas las formas posibles acercarse al arco del elenco venezolano, buscando anotar un gol que en ese momento... Le permitía a los de Ivo Basay avanzar de ronda. Sin embargo, el vendaval del Tino en el lapso inicial... No tuvo efecto, puesto que la escuadra de Zulia supo defenderse con uñas y dientes de los constantes ataques rivales. En el complemento el equipo chileno continuó buscando convertir, teniendo varias opciones que no pudieron materializar en gol. Además de... eso, los árabes sufrieron con que el árbitro Rodi Zambrano no cobró dos penales claros, uno por falta sobre Roberto... Gutiérrez y otro por una mano en el área. Viento votó banca del Estadio Nacional en la previa a duelo entre Palestino y Zulia por Copa Sudamericana a leer más en contraparte, en una de las pocas veces que el club... Petrolero visitó el arco del Tino en el segundo tiempo. Fabián Cerda cometió una falta en el área que el... Juez no dudó en cobrar, sentenciando así la suerte del elenco nacional luego que Ebelio Hernández, 78, cambiara la pena... Máxima por gol, dos minutos después Palestino pudo volver a meterse en la pelea, pero Luis Jiménez erró de forma... Increíble un lanzamiento penal enviando el balón por sobre la portería. De ahí en más, los tetracolores intentaron por todos... Los igualar el marcador, pero sin tener mayor suerte. Incluso, Gutiérrez se fue expulsado en los descuentos por una agresión... Al portero rival. Con esta victoria, Zulia se enfrentará a Sporting Cristal, equipo que dejó en el camino a Unión Española... En la ronda de 16 mejores te puede interesar Let's Blockades, guay.